Se que es imposible que tú y yo volvamos juntos otra vez Que sigamos tan unidos como ayer A pesar que nuestro amor tan noble es Me duele enojerte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tus recuerdos Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre está contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca te he querido Como nunca me has sentido en mi vida del amor Aunque no estés a mi lado, te llevo tan dentro de mi alma Sé que es imposible que tú y yo volvamos juntos otra vez Que sigamos tan unidos como ayer A pesar que nuestro amor también es Me duele enojerte y yo sé que estás sufriendo como yo Pero debo acostumbrarme a vivir de tus recuerdos Y aunque yo quiera olvidarte de tus recuerdos Y aunque yo quiera olvidarte no, no puedo Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre está contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca te he querido Como nunca me has sentido en mi vida del amor Y es que te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia Y es que mi pensamiento siempre está contigo Donde yo vaya tú estarás siempre conmigo Y es que te quiero como nunca te he querido Como nunca me has sentido en mi vida del amor Y es que te quiero como nunca te he querido Y es que te quiero como nunca te he querido Y es que te quiero como nunca te he querido